La presentación de esta obra para mí es un verdadero orgullo y un placer estar aquí con todos ustedes, porque además me lleva un poco lo que es el mundo de la música detrás. No tengo nada que ver con la música, yo soy un presentador de televisión, soy periodista, soy investigador y me dedico a las cosas de miedo. Y llevo las cosas de miedo a presentar programas de misterio y a investigar, porque no solamente es cuestión de presentar a la gente, sino hay que vivirlo de cerca. Y también la música me apasiona, creo que la música es un misterio. No sé leer partituras, yo veo estas partituras y me encanta verlas, creo que están ordenadas de una forma extraordinaria. Es un lenguaje desconocido para mí, pero sé hacer música. ¿Por qué? No lo sé. Yo creo que ese es el nexo de unión que a mí me une con la música. Y yo creo que ese es el motivo por el que estoy aquí ahora en este momento. Y quizá desde un punto de vista mucho más humano, más normal, veo esto bastante distante, porque no lo sé interpretar, sin embargo lo siento. Tal como ustedes lo van a sentir hoy aquí, en este lugar, porque creo que la música es especial. Va a llenarles a todos ustedes, además esta composición, que es una composición hecha por auténticos profesionales, pero que son personas como nosotros y saben interpretar, leer y van a hacer que hoy, hoy, ustedes sientan esta música. Yo creo que esto se realiza con el mayor ánimo de no lucro, porque normalmente siempre se dice el ánimo de lucro y demás. Aquí hay mucho espíritu, mucho corazón. Bueno, la joven orquesta contemporánea de Alicante, de la provincia de Alicante, yo creo que nace así, con esos esfuerzos, con esa forma, con ese matiz peculiar, que sin duda tiene que tener algo que debe de crecer a lo largo del tiempo y que se debe de perpetuar. Y han creado esto, que van ustedes hoy a poder disfrutar. Para ello, evidentemente, tienen que salir nuestros compañeros, nuestros músicos, nuestra directora y todas las personas que han hecho posible que esto esté aquí, que seguro que muchos están ahí detrás, entre el público. Me gustaría presentarles al vicepresidente de la joven orquesta contemporánea de la provincia de Alicante, que además es maestro y director de la banda de la Nova Ollería, don José Ureña Elías. Un fuerte aplauso para él. Buenas noches a todos. Nada, voy a contarles un poquito algunas cosas sobre la joven orquesta contemporánea de la provincia de Alicante. Comenzó a rodar el 31 de diciembre de 2009, de la mano de su actual directora, Elena Colina. Se seleccionaron músicos en esta ocasión no por tener una espectacular técnica, sino el perfil que buscaba Elena era la ilusión y la bondad que los aspirantes tuvieron. Porque, como ella siempre dice, sed buenas personas y llegaréis a ser excelentes profesionales. Y así lo hizo. Y hoy esta orquesta, de la que hoy solo vemos la cuerda y un clarinete, es una pequeña gran familia llena de respeto e ilusión en la que todos ayudan. No existe la competitividad. Impera el compañerismo y las ganas de superación. Es además una orquesta que no tiene ningún tipo de ayuda. Nadie, absolutamente nadie, recibe ninguna remuneración económica. Porque, como Elena dice, hasta que todos los músicos cobren, ella no cobrará jamás. En Elena les enseña todo lo que ella sabe, tanto de la música como podría decirse de la vida. Pues como todo buen director que se precie, ante todo debe ser psicóloga y amigo, para luego pasar a ser la artista que es. Esta orquesta no mira edades, ya que el más pequeño tiene 10 años y el más mayor tiene más experiencia. Además, se nutre de verdaderos profesionales como el maestro luthier y violón chelista Daniel Pucci, nominado en los premios Grammy, o también el maestro y director de la orquesta de Finlandia, Luis Ramírez, que se ha sentado con toda la humildad en los segundos violines. Esta orquesta es una suma de emociones y placer por la música. En ella hay pasión, fuerza, estímulo y un cierto halo de misterio, porque lo que les invade por dentro no es tan solo hacer una buena música que ustedes disfrutan con ella, sino transmitir sus propios sentimientos más profundos y que ustedes los van a poder percibir de una manera mágica. Sin más, les dejo, espero que disfruten de esta velada, que la han preparado con toda la ilusión del mundo y con todo el trabajo y empeño. Muchísimas gracias por haberle venido. La verdad es que es una proeza escuchar palabras de una persona que tanto domina el mundo de la música, sin duda. Bueno, también vinculado con nuestro evento de hoy, tenemos una persona especial, una persona que sin duda nos ha enseñado mucho a todos, creo que es un sabio de los sabios, es una persona que merece mucho respeto, es el secretario de la joven orquesta contemporánea de la provincia de Alicante, además es maestro y director de 10 coros, que no es poco, de la provincia de Zaragoza, y él es don José Manuel Diez Rezina. Es para mí un honor que me conmueve en las fibras más íntimas de mi corazón y si la emoción que siento me permite seguir adelante, desgranando estas palabras, podré hablaros de mi amiga y compañera del alma, Elena Corriga. En el día en que sus sueños se han hecho realidad, proyectándonos el acervo de su mensaje sutil con el lenguaje de la música que va directamente al corazón, porque su música nos enseña y nos transporta a los territorios de un universo de temblores y emociones que conforman su vida, desnudando su alma con su exquisita capacidad para transmitir los sentimientos en estado puro, para que todos veamos juntos la copa que su inmensa generosidad nos ofrece, querida Elena, yo sé que a veces los días y las horas te comen por la lucha, que el dolor te consume por los cuatro costados, que alguna vez te sientas respirando plomo en cada momento, que amasas tus penas con dolor callado y que no soportas a veces ni el peso de tu propio nombre. Pero también tienes en tu mano una antorcha llena de luz que ilumina a los que queremos en ti y vivimos de tu compañía cádida, de tus palabras de ánimo, de tu alegría desbordante y de tu amor generoso que cae sobre nuestras almas como un auténtico regalo del cielo. Quisiera que cuando nos ofrezcas esta noche la valencia de tu música, nacida en tus entrañas de madre, todos sintamos una punzada caliente, un bullicio colmenero avaricioso de mieles y sobre todo el amor que pones en todo lo que haces, que nos sumerge en una cascada de sensaciones sublimes que acarician la piel del agua. Hoy tu lágrima ardiente se deslizará por tus mejillas cuando rodeadas por los que te queremos te veas llegar a la ficha de uno de tus sueños ya hechos realidad por ese camino que con la fe que tienes en ti misma has llenado cada día de pétalos de flores y que esta noche nos vas a entregar a manos llenas con tu música palpitante de vida y de esperanza. Sigue alimentando la llama de los que siempre hemos creído en ti, de los que nos ha movido la fe en tu persona, de los que tratan de plasmar con el sonido de su instrumento lo que tu pensamiento ha creado para nuestro deleite, abandonados en un grupo del resto de tus manos que moldean en cada momento con tu ternura y pasión el detalle y el amor más que sientes de lo que haces. Adelante, querida Lema, sorpréndanos siempre con la sangre dulce de tu música para que penetre y circule por nuestras venas y sintamos en nuestro corazón la eterna primavera de tu vida. Bueno, yo creo que sin más dilación creo que deberíamos dar la bienvenida a nuestra joven orquesta de la provincia de Alicante. Adelante, la orquesta de la provincia de Alicante con este fuerte aplauso de todos. Gracias. 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 La verdad es que ver a todas estas personas armadas con sus armas en sus manos. Algunos, algunos, ¿no?, que el pianista, mi querido amigo Javier, no puede armarlo con sus manos, tiene que simplemente saborearlo. Pero ahora me gustaría, que seguro lo ha estado oyendo, que me ha pedido no salir hasta ahora porque si no se iban a emocionar con las palabras de su querido amigo José, a la que ha creado todo eso y a la que ha hecho posible que estemos todos aquí. Elena Colina, nuestra directora. Adelante, Elena. Bueno, yo creo que las palabras aquí empiezan a sobrar y lo que queremos es dereitar nuestros oídos. Vamos a escuchar una serie de movimientos que nos van a introducir poco a poco en cada uno de esos pasos que tiene esta bella música que van ustedes a saborear. El primero de los movimientos es el llamado risbelio o despertar. Digamos que podría ser como el despertar de ese amor, del amor, el notar que alguien mágico ha llegado a tu vida y que desde las primeras emociones se despiertan en nosotros casi en el primer atrizbo. La música nace de una especie de edad ambiente que dirían los italianos y repite un tema poco a poco de la nada va surgiendo para que a continuación crearmónico de cuerdas nos van envolviendo con su movimiento. El protagonismo del piano en esta pieza es crucial. En esta parte de este movimiento es fundamental. Es inminente. Mientras repite poco a poco cada una de las lupes va abandonando esos primeros violines van llegando a una especie de comunión entre ellos hasta que llega el clímax y el clímax va acompañado de esos violines primeros junto con la melodía de esos violines segundos y con un contrapunto de los bajos que lo hacen profundo. Así da la entrada a un clarinete dulce, nostálgico que ensalza nuevamente el tema principal. Tras él comienza entonces un nuevo tema más oscuro y más dramático que a veces resuelve de una manera espectacular en una tensión palpable. Y así nos conduce poco a poco al tema central que es mucho más brillante es más sonoro da paso a un clarinete por el protagonista y poco a poco va tensionando hasta desvanecerse en una infinita suavidad que envuelve cada una de las notas hasta la última. Ahora me gustaría que Elena que creo que tiene por aquí una cosa preparada expresamente para esto me ha parecido perfecto. y el fin que me ha parecido que me ha parecido Gracias. Nace, sueño mío. Te siento cerca, desbordando de malampliables sensaciones. Creo sentirte. Creo soñarte. Creo despertar de un letargo que durante un tiempo infinito nubla mi ser. Convierte esta niebla mía en un sinfín de amaneceres. Despierta este amor que me invade y me leva a ti. Despiértame en ella. Despiértame en su sal. Despiértame en su sal. Despiértame en su sal. Despiértame en su sal. ¡Gracias! 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 La ilusión. Solamente un cuarteto formado por un clarinete, un violín, un violanchelo y un piano hacen sonar una música tan sencilla y a la vez tan íntima que nos va a resultar hasta la ilusión de nuestro primer amor. Vamos a recordar, porque este hecho, el recordar, esa ilusión de un momento vivido hace ya tiempo, nos llevará a imaginarnos esta melodía como una especie de música incidental y además dedicada especialmente para nosotros, para ese recuerdo concreto, el que tenemos en nuestra mente. Este piano minimalista, este piano minimalista, acompaña esta melodía, un recuerdo muy dulce y además un violino, que se ilusiona con cada una de las notas que suenan. La conclusión de todo es un tema sencillo, que va pasando de un instrumento a otro hasta llegar a un pequeño canon y con este finaliza. ¡Gracias! 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 La esencia, la ausencia. En toda historia de amor, evidentemente, hay ausencias. Algunas definitivas, otras temporales. Y todo esto nos lleva a desesperar nuestra alma. Y surge la desilusión, incluso a veces la agonía más terrible. La asenza describe cómo nos sentimos curiosamente en ese mismo instante. Por ello, la compositora se ha servido de un chero, solista, que suena triste y apagado. Acompañado por esas agudas notas de un piano, de un tic-tac de un reloj, algo parecido. Y nos va a acompañar ese tic-tac en los momentos de incertidumbre y de espera. Y precisamente ahí, en ese momento, se incorpora el clarinete, suave y a la vez, podríamos decir, doloroso. Hasta que todos abrazan el resto de las cuerdas que se unen, comenzando la fuerza y la pasión. Nuevamente, suena el tema principal, pero intercambiándose absolutamente todos y cada uno de los papeles. Es como un juego. Los violoncheros y los vagos, todo el protagonismo supremo en este momento. Así, los violines, las violas, responden de manera sutil a esta conversación. Y un pianísimo absolutamente delicado, donde este piano va a tomar una presencia junto a ese tic-tac del reloj que lo va describiendo poco a poco, ese clarinete. Seguidamente, se forma un diálogo de preguntas entre ellos y a la vez, dice respuestas. Y toda la orquesta va vibrando y al final se acaba con un piano ritardando de una suavidad tan extrema y sentimental que les va a poner el vello de punta. Aún siento tu aroma, pierdo los ojos y te imagino, como una ligera brisa, mi piel aún te siente como el reflejo de una estrella muerta. Te marchaste sin un beso, te fuiste con las ilusiones por hacer. Busco la incertidumbre de mi alma, una respuesta de tu ausencia, pero callada se ríe en la sombra de los sueños que fueron y que jamás volverán. Yo, infinitamente solo, infinitamente triste, quiero, sin el amor que tú, mi amor, me diste. Busco la incertidumbre de mi alma 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 Amén. 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 La batalla de fragmentos de cristal. Digamos que podría ser traducido como el duelo de los fragmentos de cristal. Cuando amamos apasionadamente, sufrimos intensamente. y todo esto se convierte en una especie de batalla con nosotros mismos con nuestro yo interior sobre todo por intentar salir hacia adelante que es el logro incluso cuando no hay ganas ni tampoco ilusión cuando todos nuestros cristales se han roto y solo nos queda observar esos fragmentos sin embargo desde lo más profundo siempre queda la esperanza de apartarlos con cuidado y renunciar en una nueva vida para buscar nuevas ilusiones comienza con unos violoncheros y un contrabajo enigmáticos misteriosos, dramáticos duros y a veces podríamos decir o entenderlos como extremadamente graves hasta que el primer violonchelo sobresale desde la oscuridad y del desasosiego y lo hace con una melodía infinitamente triste triste y desgarradora a continuación los violines tomarán el protagonismo de la obra y los chelos y el bajo contestará a modo de réplica y como no el clarinete melancólico arranca esas notas del silencio para crear una música llena de ritmo y esperanza con el alma rota pasan los días eternos que me traen tu recuerdo doloroso pensamiento que evoca días dorados y que hoy se han convertido en un turbio mar de lágrimas como si de un duelo se tratase entre el alma y la razón siento que el corazón fragmentado transformándolo todo en un envenenado dolor pero me levantaré y tomaré el camino de la esperanza y una nueva ilusión contagiará a mi espíritu y el duelo de los fragmentos de cristal será un sueño dormido en los brazos de una noche larga ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Bueno, y también me gustaría nombrar, como es lógico, y presentar a toda nuestra orquesta. El concertino César Leonardo, Cecilia Monreal, Carma Canals y Álvaro López. De 10 segundos, Luis Ramírez, Elisa Casillas, María Casillas, John Wal, Irene Antón y Vicente Antón. En las violas, Dana, Paco Bucló y Jorge Esbrí. En los violoncelos, Daniel Pucci, Sally Diallo, Fran Valero, David Alonso Castillo y Eva. Al contrabajo, Annabelle Franchi. En el clarinete, Héctor Castelli. Y al piano, Javier Mamás. Mi más sincera enhorabuena a toda esta orquesta, que desde luego tenéis merecidos estos y más aplausos. Y eso es algo que es indudable. Yo creo que a todos nosotros os habéis arrancado un poquito de ese sentimiento especial. Y a mí ahora me gustaría que nuestra directora, Elena, se acercase aquí al estado. A todos los presentes. Gracias por vuestra asistencia. Gracias. Y por vuestro apoyo, además del cariño que me habéis demostrado siempre. Quiero también honrar a personas que sin ellas no hubiese podido hacer nada de esto. No hubiésemos podido hoy tocar aquí. Como es Daniel Sanchís, que nos cede el palaje de congresos, al igual que Gilbert Gaje, que fue nuestro guía para poder conseguir este auditorio. David Prats, que está por ahí, también compositor y mago de los sonidos. Vicente Hernández, por su apoyo incondicional y estar siempre disponible a un clic. Francisco Sinarro, director de cine y que hoy está atrás de la cámara filmando este evento. Está ahí. Rafael Ireni, no se puede apuntar, pero es que si no, no me parece. Fotógrafo profesional y encantador de imágenes, que fotografía en nuestro interior para sacar fuera lo mejor de nosotros mismos. A Juan Portero, nuestro facilitador. Franci Moncada, florista y hada de las flores que se repartieron durante la plasmus. José Luis Muñoz, presidente de la banda de música de Mucha Miel, que lo he visto por ahí, además. Y me dijo que no lo hiciese porque si no se iba a meter debajo de la butaca. He dicho que era el presidente de la banda de música de Mucha Miel, que nos ha concedido los atriles, que hoy sujetan nuestro mensaje musical. Israel Beza, beatbox, que colaboró con la orquesta, pero que por problemas económicos no se ha podido esta noche poner más ritmo. José Antonio Aguilera, padre salesiano, que nos concede gratuitamente el teatro, donde los domingos hemos ensayado. La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de San Vicente también nos apoyó, que fue el concejal, don Saturnino Álvarez. A la heladería de Juan Ramón, que nos invitó a todos los músicos y a los bailarines durante la plasmus. A un helado. La sede de la Universidad de Alicante, él ya nos permitió ensayar y rodar el making of del film en la sede. Asociación de Amigos del Tango de Carolinas, donde también ensayamos a José, de piano, mujer, que ha hecho un terrible esfuerzo para subir el piano por todas esas escaleras y luego bajarlo. A Pedro Morós, que pudo decirme Pedro si está llevando el peso de este evento con su voz que nos extasía y por toda la ayuda prestada para el desarrollo de este estreno. A los padres de los músicos que hayáis estado trayendo y llevando con paciencia. A mi familia. A mi madre. Sin ella no se hubiese podido realizar este evento, pues ha sido la mecenas y benefactora de la orquesta. A Sebas. La paciencia. Mi marido. Mi compañero. Mi apoyo. Mi amor. La paciencia. Siempre que vamos a un concierto, vemos a los músicos como profesionales, pero esta noche, además, quiero mostrarles a las personas que hay sentadas en estas sillas, pero de una forma totalmente diferente. Dándonos la oportunidad de conocer a la persona y al músico que hay dentro. Por eso, esta noche, quiero presentar a quienes nos han transmitido el mensaje que hace unos meses escribí en un papel y sin ellos no hubiese sido posible nada de esto. Son mis músicos, mis magos de los sonidos. Voy a empezar por César, por el concertino, César Leonardo Camacho. Además de tocar deliciosamente bien, es una persona extraordinaria, con gran capacidad de adaptación y con una enorme sensibilidad. Y el sonido más simple lo convierte en un sonido bello y cargado de emociones. Cecilia Monreal, luchadora y muy trabajadora. Tiene una fuerza extraordinaria, apasionada, que así lo refleja cuando hace música. Y siempre, 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 tiene una sonrisa en los labios. Karma Canals, mi amiga, mi compañera de lágrimas y de sonrisas. Violines de incansables, siempre dispuesta y siempre regalando una sonrisa. Álvaro López. Todo en él es sencillez, humildad, dulzura, de sonrisa franca y de una amabilidad y educación exquisita. Luis Ramírez, grandísimo violinista y director, músico, polifacético y emprendedor, siempre ligado a su violín. Elisa Casillas, violinista constante y responsable, que sin querer llamar la atención, es imprescindible en esta orquesta. Buena estudiante y compañera. María Caselles, apasionada, sensible, con una humanidad y empatía fuera de serie. Y siendo enfermera de profesión, todavía saca fuerzas para venir desde Orihuela a ensayar. John, John Walp, mi hijo. Desde los dos añitos tiene el violín pegado al cuello. Ahora tiene trece. De gran sensibilidad y fuerza. Mi orgullo. Irene Antón, alumna mía desde los tres añitos. Muy responsable y siempre está ahí, siempre o cuando se le necesita. Jorge Esfri. Violista, solista. Como se presenta a él y le dices, vaya, tienes que tocar de maravilla. Y automáticamente salta con un ronón rotundo y dice, no, por Dios, soy solista porque nadie tiene ganas ni valor de tocar conmigo. Con una personalidad arrolladora. Este médico cirujano estético nos hace los ensayos más gratos, ya que la nota de humor está asegurada. Daniel Pucci. Maestro Pucci. Maestro Luthier y violonchelista nominado a los premios Grammy. Nadie toca tantos como él. Argentino de nacimiento y alicantino de adopción. De una sensibilidad y magia desbordante para hacer música. Sally de Aion. Belleza de Ébano. Con la sensibilidad a flor de piel, decidida, fuerte, luchadora, comprometida y con una gran conciencia social. Fran Valero. Género. Alegre. Divertido. Lleva tan solo seis meses tocando el chelo. Y gracias a su maestro Daniel Pucci, hoy puede tocar el mismo papel que él. David Alonso Castillo. Otro de nuestros benjamines que dan a esta orquesta este toque mágico. Y no deja que dejemos de ser niños y soñemos. David es alegre. Trabajador. Muy buen compañero. Y responsable. Eva Pardo. Violonchelista tenal, generosa, humilde, dulce y cariñosa. Está casada hace 33 años. Y es madre de dos hijos estupendos. Y trabaja como psicóloga clínica. Y empezó en un conservatorio de música a los 50 años sin tener conocimientos musicales. Lo que más le gusta es cantar en un coro y tocar el violonchelo. Anabel Franchi. Es capaz de hacernos sentir y vibrar con ese mueble tan grandote. Es una grandísima música. Bien con el chelo, el piano, el contrabajo. Excelente amiga y compañera. Cariñosa y risueña. Héctor Castel. Esta obra está dedicada a él. Por estar conmigo en uno de los peores momentos que he pasado. Sensible. Educado. Muy cariñoso y grandísimo compañero. Javier Palmas. La sensibilidad en persona. Mi mano derecha. Donde yo ya no llegaba, ahí estaba él. Muy trabajador. Constante y penado. Solo tengo palabras de agradecimiento. Para vosotros. Gracias por cuidarme. Mimarme tanto. Y apoyarme todos y cada uno de vosotros. Un millón de gracias. Un millón de besos. Por último. Y antes de tocar nuevamente la batalla de Francia y Bivetri. Este evento. Deciros que lo hemos hecho con el corazón. Y para vosotros. Para las personas. Gracias. Gracias. Amén. 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 Amén.